¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a The Witcher 3, vamos a continuar con la campañita. Bueno, en el episodio anterior me quedé que iba a pelear con unos monos, pero lamentablemente no pude guardar la partida. En el momento en el que me iban a atacar, así que tuve que matarlos para poder guardar. Así que vamos a donde me quedé. La historia de Spard se empieza cerca de la Orchard, con mi querido amigo Geralt de Rivia, buscando a su amante del oro, la sorcerería Yennefer. Ella lo ha deludido durante años, pero ahora parece que hay unos pasos adelante. Aja, ¿y luego? Más seguro van a salir su camino trillado, aunque las tres son muy chastas que vale la pena explorar. Oh, miren. O sea, te sales y te va del Cutis, ¿no? Regumpan, o sea, de agua... Caballos, los brujos pasan la mayoría de su tiempo en el camino en busca de su siguiente contrato. Provisan grandes valles, trepan los picos de las montañas, de las altas montañas y se abren paso entre pantanos y ciénagas. Por cierto, Geralt siempre puede contar con su caballo Sardinilla, ¿en serio? Así se llama. Para agilizar sus trámites. Venga, si a ti presiona X, ok. Si le meto yo punch, este güey también le mete punch, bueno. Hay algo aquí, a los lados, ¿se dan cuenta? Ah, está más chido, así nos vamos a disfrutar del paisaje. ¿Cómo guardo el arma? Pulsa dos veces mientras se más puede ayudar, don López. Ah, se cansa. Se cansa el caballo, qué loco, eh. Ah, la madre, aquí hay unos güeyes. ¿Qué haces con esto? ¿Crees en eso? Ah, vieron ahí con la nota. Espérate, pinche Geralt. Está bien culero la forma de movimiento todavía, eh. Me parecen que estaba peor. Son rebeldes, aunque las cosas se han ejercitado mediante y blablablablabla. Son rebeldes, está prohibido enterrarlos. Siendo rebeldes o no rebeldes, yo creo que no estaría chido esto, pero... Espera, 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 espérame tantito, anda. Yo vengo con la pinche espada acá. Ok, me voy a subir la vida. R, F, D, X. Ah, con X traes a tu caballo, ok. Ah, no mames. Ay, puse esa pendejada. Vigor, cero, producto. Bueno, aquí ya vámonos, porque si no, nunca voy a descubrir qué pedo. Estoy jugando tantos juegos, banda, que se me olvida cómo va el pedo de las teclas. Y creo que la forma más sutil de verlo, creo que sería aquí, ¿no? Así que, enciende el teclas, juego, diseño, controlador, control. Por aquí debe de venir, a ver, objetivo, interacción. Es que iba a rodar, X, E. Desmontar, parar. Inverter. Buscar, bucear. Ay, puedes bucear, güey. Consumible, consumible. Yard y Ren. Personaje interactivo. O sea, estos están cerrados. Todavía no. Esto va con el tutorial, supongo. O con la historia del pedo este. Me estaban diciendo, según. Que este pedo. Es una onda tipo Skyrim. Que sigues una historia. Y también puedes irte por ahí, en busca de aventuras. A ver, órale, pues. ¡Hala, quítese! Órale, güey. Está bien chido este pedo. ¿Era aquí, o qué? ¿Es que se detuvo ese güey? Más pinches monstruos, ¿no? Toda, como que toda la raza de esos güeyes son así con esos ojos. Son entre humanos y demonios, ¿no? Hombre, lobo, ¿qué es esto? Está comiendo el caballo. ¿Qué coño es eso? Ah, es esta madre que es como entre león y águila, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Grifos? Grifos, no, grifos. Son los pinches pachecos. ¡Ah! ¡Es mío, puto! ¡Mi caballo! ¡No, me voy a enfrentarme a él así, como así! Un rasgoñito, ¿no? ¿Qué es lo que se ha ido? Sí, ¡Suscríbete! No debes nada Unas coronas no vendrían mal No me gustó para nada la voz del Gerard, pero para nada Para estar en low en gráfica se ven muy bien Este güey es de los míos Vamos ¿Hay algo por allá güey? ¿Qué es esto? Que está aquí A ver déjame ver Ahora no va a aquel a por Ah puedo hablar o interactuar con ellos Saludos Ah güey o desde atrás YOLO No perderá vigor al seguir automáticamente por el camino Si encuentras camino mantén a ellos Ah pero es cuando lo mantienes Ah espérate ¿Qué es esto que dice que estoy ahí güey? No 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 me entienden esto Bellísimo güey, bellísimo este fuego ¿eh? Aquí sí vale mucho la pena Ir así de lento porque está todo muy bonito Muy muy bonito Fue la taberna de huerto blanco Ah güey Vamos a chupar Anda pinche chamaco ¿Qué hace güey? ¡Ya se está aventando piedras cabrón! Vamos Roach Zona poblada Está cerca de una aldea No alteres el orden público Recuerda que los guardias no permiten los robos Ni tampoco tolerarán que molestes en exceso al prójimo Los logareños suelen colocar tablones de anuncio Cerca de las aldeas y ciudades Estos tablones están marcados con el icono así De cuadrito con rayas En el mapa Para examinaros para informarse sobre contratos, trabajo para brujos y sucesos locales Ok Tipo... Pues es tipo Skyrim O sea que no te pases de lanza ¿no? Espérate carnal voy a pasar Dime un slingshot Voy a apuntar peres Mantenme para desmontar Voy a aplazar un pato ¿Cómo chingados hizo eso? Tan en corto Espero que siempre siga la animación esa para dejar el caballo Porque si no va a estar en chino dejarlo Y fíjense que ahora si se ven low Las gráficas porque la última vez Era lo pendejo Pero la última vez se veía muy cabrón todavía las gráficas ¿no? Espera Pero estos hombres se piden Tenga eso antes de haber problemas Eso es tu caballero Las pibes de luz Las pibes de Tymerea Ellos tienen derecho a estar ahí No hay Tymerea No hay más Tymerea Es Nelfgard ahora Es Nelfgard ahora ¿Qué pedo? No entiendo. No entiendo muchas cosas de este pedo. ¿Brojos? ¡Witcher! Con el sueño decía yo, ¿por qué se llama The Witcher 3? Es que sus reyes son brujas. Por favor por esos tugs. No necesidad. Estamos acostumbrados a ello. El pueblo se cae alrededor de aquí. Los ejércitos han pasado. Ahora un grifo está volviendo. Ya he tenido el placer. Seguro en tu hermano, Bram. ¿Bram? ¿Cómo es él? Vivo. Le envía sus retos. Mestre de la hermana, comida y bebida en la casa. ¿Qué puedo obtenerle? O sea, ¡a huevo! Muéstrame lo que tienes detrás de la tienda. Muéstrame qué tienes. ¡Ay, qué pasa! Compra y vende objetos a través del panel de la tienda. Haz doble clic en el objeto para comprarlo. Pulsa escape para cerrar el panel de la tienda. ¿Qué es estas cositas? Limón. No sé qué madre. Dice qué. Nilfgaardiano. Licor de cereza. Licor de mandrágora. Ese debe dejar todo pendejo. Alco. Alco esto. Eso consonó al Burr, ¿no? Botella de agua. Vendedor. 168. ¿Dónde dice mi varo? Nivel 1 menos, ¿no? Pero no tengo nada de nivel ahorita. ¡Ah! ¿Esto es mío o esto es de ella? Pata de pollo asado. Antorcha. Los que están en rojo supongo que no los puedo comprar. No hay nada más, no hay nada más. ¿Qué son estas cosas? Comando. Penjas azules. No se alcanza a ver chido, ¿eh? A ver, acción. Carta neutral. Esto ha sido la carta señuelo. Intercambio de la carta. El campo de batalla de agudula. Tomalo. No. Ni idea de qué coño sea esto. Esta madre es de ralicorde. Un majacam. Una puta manzana. Huevos. Si se ponía que era huevo. Pollo. Duración 10 segundos. Comida. Regenerada vitalidad. Pues yo creo que lo más normal sería comprar... Pan. Porque traigo pan. ¿No? Cinco varos. ¿Dónde dice mi varo? Ah, miren. Este es mi inventario. Tengo 173 de varo. ¿Cómo está el pedo? ¿Dónde estaba la botella de agua? Vodka de pimienta local. Guacala, cabrón. Mi cor de cereza. Este era, ¿no? Vamos a comprar. Ay, güey. Está bien caro. No manches. No. No, gracias. No, gracias. Hay un contrato por ese grifo. No, no al momento. No. No me lo va a dar. No. 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 Vamos a lo que vamos, ¿no? No. 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 No he visto ni se oído de tal mujer. Creo que me lo recuerdo. Sí. Es especialmente difícil de olvidar este. Hay muchas tragos en la parte de ella. Chicos de todo. De nada. Tal vez te ha valido un tiempo para preguntarle. Ya le voy a finalizar una conversación. Las opciones, Diego, lo marcaba. Sabes no me voy a finalizar la conversación. Gracias por todo, 3. Gracias por todo. ¿Qué? ¿No comió nada? Ay, güey. Yo pensé que era para caminar. Dije, ay, güey. Bien, pinche Russian Evil Esa cámara tan culera Ay, no debemos llamar la atención, güey Con pelo blanco, ojos de gato, güey Super armadura extraña Y dos espadotas No, pues Se me hace que le voy a tener que preguntar A los putos asesinos, ¿dónde estaban? Estoy buscando a alguien Y nos buscamos Un paz y quieto No, 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 no Ok, las opciones marcadas con el triangulito Que parece de este gen Usarán la señal de Axia Esta señal influye en las mentes De la gente Para que hagan lo que tú quieras Para encantar individuos más Tercos De otra manera Se residan durante una conversación Invierte puntos de habilidad De la opción En el panel del personaje Solo quiero hablar Habla ahora Estamos gastando saliva No, 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 no Vino de la mujer Dressado en blanco y blanco Hijos de la chingada Se ponen locos Ahora la que sigue No, pues sí Que lugar tan Extraño Oh, ahí salieron Cerrado, no, pues sí Oigan, ¿con cuál era? Ahora con este Son de las cosas Que podías hacer, ¿no? Apagar velas, nomás Con los que Siguen y así y así Hay un gato Qué loco Este Pues se me hace como ir mal, banda Pero vamos a ver qué onda, ¿no? What a waste of time The Earth shall revolve around the sun Before you comprehend these rules ¿Tienes un minuto? ¿Por qué no? Aldert Girt, asistente profesor de historia contemporánea en la Academia Oxfam Geralt of Rivia Witcher With tenure I'm looking for a woman Long hair, dressed in black and white ¿Has visto a anyone like that? Of course not Of course not Unlike the populace I know the horsewoman of war Is pure poppycock ¿La amazona guerrera? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué estás aquí? La guerra ha llegado a Novigrado Dios A ver O no Terminan mal No me interesan los hechos No los cuento de No los cuento de ¿Por qué estás aquí? Vamos No es un lugar en el que esperaba encontrar un escolar Take it You're fleeing the war Quite the opposite Chasing it I'm headed for the front Tired of life I seek knowledge Which I value more than life itself I have a thirst No dusty old tomes can quench I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes Understand it And record it all in my chronicle My magnum opus I'll be back with your books now You can write about the war So and how it is The two Interesting We need someone to describe war What it's really like Not colorful banners and generals making moving speeches But rape, violence and thoughtless cruelty Ah, I see you lack the polish of the academy Rape and cruelty are details of no import to the war's course Trinkets on the garment of conflict, one might say Hmm, tell that to the people whose houses burned down No, pues valeo madre, we con los pinches asesinos So long A moment, Witcher You strike me as a man of the world Are you familiar with Gwent? Gwent? No, and I don't have time to learn But the rules are quite simple Come, let's play Hmm, why not? Splendid! Here's how it's done Ok El Wind es un antiguo juego de cartas enano que simula el enfrentamiento de dos ejércitos Los jugadores son generales y las cartas son sus refuerzos Empiezas tú Para empezar roba 10 cartas Esta será tu mano durante el resto de la partida No podrás robar más cartas así que úsalas bien Escarcha helada Eh, fuerza de la carta de unidad Esta es una carta de unidad El número de la esquina superior izquierda indica su fuerza Ok La siguiente tiene más Y es chica, no manes Cuando se pone en campo de batalla Este valor se suma a la fuerza total del jugador del juego Ok Fila de combate de la carta de unidad Este es el icono de la fila de combate Este icono indica la fila de campo de batalla en donde la carta se puede jugar Catapulta, ¿no? Combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia y combate de acero Habilidad especial de la carta de unidad Algunas cartas de unidad tienen habilidades especiales La habilidad especial de... De este experto en asedios Kaedueni Se llama aumento de moral Estroga más una de fuerza a todas las unidades Ah, está chido Tiene armas Tienes que recibir el arma 5 grados Ok Las cartas de clima Son un tipo de carta especial Estas cartas reducen La fuerza de todas las cartas de un tiempo determinado Que estén en el campo de batalla Incluyendo las tuyas Uy, vale Esta, esta Esta, esta Y esa, ok Elige cartas Para cambiarlas Cero de dos al principio De cada partida Puedes seleccionar dos cartas como máximo Ok Para descartarlas y reemplazarlas Pero dejemos estas más en la Densa de ronda O sea, tengo Me dieron estos Campo de batalla Aquí está el campo de batalla Este es tu lado Espacio Este es el del rival Lo que está bien Durante cada turno Cada jugador puede poner un Como máximo Una carta en el campo de batalla O pasar Líderes En cada mazo hay un líder El líder otorga una habilidad especial Que solo se puede usar una vez Durante una batalla A ver, a ver ¿Cómo está el pedo? El líder otorga una habilidad especial Solo puede usar una vez Una batalla Pulsa X Para activar las habilidades especiales Cuando quieras Jugar cartas Pulsa Intro Para seleccionar una carta En tu modo pulsa Intro Para colocarla en el campo de batalla Tu turno Pues si, ¿no? Ahora que pedo No entiendo ni madre Sabes que como cada rato Me ponen todo Me deberían de poner todo Un chingadazo Fuerza Total El número de la izquierda Que está al lado de tu icono Muestra la fuerza total Aquí no tengo nada Porque puse la de La naturaleza, ¿ah? Muestra la fuerza total Números de la derecha Muestran la fuerza total De cada fila Ambos Valores se actualizan En cuanto se juega una carta Al final de una ronda Ganará el jugador Que tenga un valor de fuerza Total superior Ok Eso me lo hubieran dicho Desde el principio ¿No, mami? Durante el turno Puedes pasar la ronda Si tienes pulsado espacio Si pasas No puedes jugar Más caros Números de esa ronda Tu rival Podrá seguir Jugando cartas Hasta que pase también Deberías pasar Cuando confíes En que ganarás Con las unidades No, si ya no me importa Fin de la ronda Una ronda termina Cuando los dos jugadores Han pasado Después de los jugadores Comenzará la fuerza total De sus unidades Para determinar el ganador Todas las cartas De su campo de batalla Se descarten Y la fuerza De ambos jugadores Se reinicia a cero Mi turno Perras Ay, pensé que era Difinti, güey ¿Así, puto? Casi no tengo paraguayes Del frente, güey Ok, 5 a 6 7 a 6 10 a 7 Ya me metió Una madre de niebla Hijo de la Burger Ay, escarcha y niebla Y lo metió Justamente Donde tengo Más Desmadre, güey El del agua Es el de hasta abajo Va, ahorita Bueno, va No hay pedo Ay, me baja Los puntos El hijo de la chingada Ya se dan cuenta Qué loco Ay, ya más o menos Lo entiendo Vale, puto Ok Qué es eso De 5 puntos 11 a 11 Fuck Eso es de mantener Su alta ronda Ay, chingada Su madre, puto A mí también Me lo baja Pero no hay pedo Su rival Ha pasado Mi turno No hay pedo El chiste Según De este De este desmadre Es que tiene Uno que tener Más puntos Que el otro Lo voy ganando Por uno Y ya Se me acabaron Las cartas Yo creo Que ya perdí Abandonar Usar Carta De líder ¿Y ahora qué? Abandonar Es un Usa carta No sé cómo se termina Abandonar Partida Escape Es un Por el rey De temeroria Es un Neufrag Hombre Dame Su arma Gemas vitales El jugador Que pierde Una ronda También Presa Una gema Vital La partida Se acabará Cuando el jugador Haya perdido Ambas Gemas Has ganado La ronda Última ronda Banda Pasaron los 7 minutos Pero pues Cuidado de facción Tu turno No pues Si bien Chido Que pedo Se minimizó El juego ¿Y luego aquí qué pedo o qué? Ha pasado la ronda Turno del rival No entiendo Esto ya no lo entiendo Ah pues Felicidades Güey No sé ni cómo La gano Ah Orale Y ya perdí No pues Está chingónsísimo Su pedo Y el al 9 Ronda 2 Ronda 3 No sé No sé No sé No sé No es un juego Para todos Necesita una mente analítica Si nunca se encuentras en Oxenfort Y deseas jugar un verdadero maestro Preguele a Stéphane Un simple Encuentro de negocio Pero un verdadero maestro Cuando se trata de Gwent Recuerdo eso Gracias No pues si le entendí al último Y un chingo Según yo iba ganando O sea Sepa la chingada Va Pues banda Hasta aquí voy a dejar el episodio Déjenme ver si puedo guardar Porque Para que dan guardar Ahora sí Banda Hasta aquí voy a dejar el episodio De The Witcher 3 Espero que les haya gustado No olviden de compartir Y enviárselo a sus amigos Suscribirse Y nos vemos en la próxima Con más The Witcher 3 Y Geralt ¿Verdad? Bien sexy mi Geralt Eres malo Eres muy pinche sexy Yeah Nos vemos en la próxima banda Bye bye Chau Chau